Bienvenidos al Consejo Tribal. Importante recordar que en esta semana volvió a haber exilio y que en el exilio se encontraron Bárbara y Pablo y después Bárbara y Álvaro. Es importante platicar con ellos, escucharlos y saber qué es lo que sucedió en las últimas horas. Así que invitamos al Consejo Tribal a Bárbara y a Álvaro. Adelante. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Andamos. Hola, Bárbara. Hola, Álvaro. ¿Cómo están? Me da gusto verlos una vez más. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues, no sé por dónde empezar, la verdad. Yo te pregunto entonces, a ver. Por segunda semana te envían al exilio. ¿Qué lectura le das a esto, Bárbara? Te puedo dar la misma respuesta de hace ocho días. Más bien sería preguntarles a ellos por qué me mandaron otra vez. ¿Quisieras preguntárselo tú directamente a alguien? No, pues, fueron los hombres, ¿no? Entonces, me queda claro que los hombres quieren ver fuera a una mujer o a mí, ¿no? En específico. Este, esa sería mi respuesta. La verdad, si quieres saber específicamente por qué, pues, sería preguntarles a ellos. Eh, vengo... Eh... Fastidiada, harta. Venga, va. Échale. Tuve pesadillas. Eh... No fue fácil. Eh... Me... Me dio ataque de ansiedad. Eh... Fue de mi familia, de mi mamá específicamente. Eh... La pasé bien con Aarón. No le para la boca. Entonces, no tuve mucho silencio. Eh... Este... También fue bueno no estar como muy adentro de mi cabeza. La verdad, vengo... Cansada de no poder jugar los juegos que me gustan, que son el de inmunidad individual, el grupal, porque es como más... Pues, es más adrenalina. O sea, yo sé que competir por comida también es... Es lo importante aquí, porque nos estamos muriendo de hambre. Pero eso es como que son de más compañerismo, de decir, vamos a darle todo, porque unión. Y no jugarlos, la verdad es que me está fastidiando, me está aburriendo. Esto está siendo... Un asco para mí. Estoy cansada de estar aquí. Eh... El primer día que llegué allá, llegué con esta ropa y estaba empapada, porque estábamos en el mar. Eh... Pablo... Eh... Caballerosamente me prestó su cobija para poder taparme de los insectos, porque, pues, hay muchísimos insectos ahí. Eh... Fue ese día el que desperté llorando. Y, pues, nada, cuando llegaron, pues... Me causó gracia. Gracia, me abría a conocerlo, y la verdad es que es buen tipo. Cambió tu percepción, entonces, de lo que creías ser Aarón. Sí, 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 es buen tipo. Eh... Muy parlanchín. Y él también... Me identifiqué con él porque tiene a su hermana y a su mamá esperándolo. Y, pues, en mi caso es mi hermano y mi mamá. Entonces, pudimos compartir ahí varias cosas, y creo que eso nos conectó. Y estuvo padre la convivencia, aunque hoy se me hizo realmente eterno. Yo ya... Creo que eran las ocho de la mañana y yo ya estaba peinada porque estaba con dos colitas, emocionada, como, ya quiero salir de aquí, quiero ir al juego. Eh... Y pasaban las horas y nada y... Estoy cansada de jugar. La tribu ganó el tótem de la unidad grupal, sin embargo, esta vez no hay nada que te salve y estarás en el... En el juego de extinción. Tanto tú como Aarón están pendiendo de un hilo, si así lo queremos ver. Podrían estar viviendo sus últimos minutos en Survivor México. Permítame, entonces, preguntarle a algunos de tus compañeros de tribu, porque yo no quiero dejar esto así, al aire. Javi, es la segunda semana y que mandan al exilio a Bárbara. Y dímelo tú, es una circunstancia, es una estrategia, es una coincidencia y Bárbara directamente ha señalado a los hombres de la tribu. ¿Qué te parecen las palabras de Bárbara, Javi? Ahí te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, Warrior. No, no creo que sea algo circunstancial, creo que es algo pensado. Y lo hemos hablado en la tribu y siempre nos enfocamos en las puntuaciones o las calaveras que podemos dar cada uno en nuestras competencias. En el caso de las últimas dos semanas, Bárbara era la que menos rendimiento tenía de la tribu. No es algo contra Bárbara, no es nada personal y no es algo de hombres y mujeres. Creo que... No voy a decir nombres, muchas mujeres vieron que ya habíamos votado nosotros por Bárbara y simplemente quisieron dividir votos. Naomi y Aranzo. Pero no creo que sea algo de hombres y mujeres. Y ahora también quiero decir algo. Llevas dos veces en el exilio, pero hasta ahora es el largo que yo estuve una vez en el exilio. ¿Y eso qué es, Javier? Yo sé que es una circunstancia diferente. No, pero es que lo dijiste como si fuéramos los hombres los que nos pusimos de acuerdo y dijimos vamos a mandar a Bárbara. O sea, es te mando a exilio y por ejemplo, Kenta, perdón. Güey, ya, ya lo hiciste, ¿para qué pides perdón? O Gary, abrázame, yo también van a votar por mí. No quiero que me abraces porque a mí si me abrazas pues lloro. O sea, no es que, ¿sabes? Pero es, ya votaste por mí, pues ya, o sea, chido. ¿Para qué piden perdón si ya está hecho? Ok, creo que te estoy dando la razón, por lo menos en mi caso, por el cual voté por ti. Yo no quería saber, Barrio fue el que preguntó porque hay que dar una explicación. Si sea la misma razón de los otros hombres o de los que votaron por ti, en mi caso, esa es la razón, guardiol, y no es nada que tengamos contra Bárbara, simplemente sabemos que cuando alguien va al exilio, deja de estar en esas competencias que son importantes y la verdad es que Bárbara en esas semanas fue la persona que tenía un peor rendimiento en las competencias. No hablo del campamento, del refugio, no nada, simplemente es tema de competencia. Gary, ¿tú quieres mencionar algo? Estrategia, rendimiento y no una cuestión que vaya por otro rumbo. Te escucho, Gary. Bueno, para empezar, Bárbara, sabes que te aprecio y yo sé que te vas a reír, sabes que te aprecio, conoces a mi hija, conoces a tu don. Yo no iba a votar por ti, fuiste tú la que votaste por mí primero. Porque tú votaste la vez pasada igual por mí. Pero escúchame, la primera fue porque ya todos sabíamos, tú dijiste, voy yo y estabas feliz. Estaba feliz. En la primera estabas feliz, tú lo sabes. solo fue por lo del rendimiento. Por eso, yo no estoy hablando del rendimiento, yo no estoy hablando del rendimiento. Me importa un pepino. Por eso, yo no estoy hablando del rendimiento, yo estoy hablando de la primera vez ya todos habíamos dicho y tú estabas de acuerdo. Y la segunda fue totalmente diferente. Cuando te preguntaron a ti, no dudaste ni un segundo en votar por mí y yo lo entendí. Yo no tenía otra opción, pero yo no iba a votar por ti. Pero, ¿qué puedo hacer? Y si me pide perdón, yo también lo voy a entender porque su perdón sé que es sincero. Y mi sincero y mi perdón, te lo juro por mi hija que es sincero. Y el abrazo que te di es sincero. Aaron, ¿cómo te encuentras? ¿Cuántas cosas han pasado a lo largo de la semana? Cambios, estrategias, decisiones. De pronto en tu tribu apareció Pablo, apareció Zadi, se fueron Sergio y Natalia, llegó al exilio, se fue Pablo, regresó muy pronto del exilio y te sentenció directamente a ese exilio para que estuvieras en el juego de extinción. ¿Por dónde empezamos, Aaron? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo estás? ¿Y qué lectura le das a todo lo que pasó? Yo no sé prácticamente qué es lo que estará pasando en la cabeza de Pablo, pero lo que sí te puedo decir, además de las cosas que ha dicho Bárbara, yo también he llegado a conectar contigo. A pesar de yo ser carnívoro, ella vegana, hemos compartido tantas cosas y como menciona la familia, ha sido temas de conversación que nos ha mantenido en el presente, no nos ha hecho divagar la mente, pero sin embargo sí hay algo que recuperar del exilio. Yo quisiera mencionar algo que a muchos no les importa y lo he mencionado antes con Jessica, no sé si lo he mencionado con alguien más, pero antes de llegar aquí yo ya estaba muerto por dentro. ¿A qué te refieres con eso? Muerto, no tenía vida, no tenía vida, mi alma warrior no estaba. y el exilio es ese pequeño espacio que te hace recordar y te dice memento mori, en cualquier momento morirás, disfruta la vida como si fuera el último segundo, porque un día estás y puedes estar contento o peor, puedes estar molesto con alguien y después al otro día ya no verlo, ya no abrazarlo. eso a mí el exilio puedo agradecer porque realmente yo soy una persona me verás eufórica, pero con mis seres queridos soy muy frío, soy muy frío, me cuesta demostrar cariño y lo que he aprendido ahí es que al igual que aquí en Survivor estar incomunicado es no estar con tus seres queridos de cierta manera, ese punto para mí te menciono estar ahí en el exilio me ha hecho recordar me ha hecho recordar que sigo vivo, que no hay nada perdido y como les he mencionado no se acaba hasta que se acaba. Yo no sé si es el día de hoy o el día que tenga que ser Warrior pero algo sé que el día que regrese a casa voy a abrazar con todo el alma a mi familia voy a abrazar a mis seres queridos y les voy a agradecer por todos los momentos que me han tenido que soportar en las malas y bueno en las buenas ni se diga Warrior pero ha sido un punto que yo puedo rescatar demasiado Warrior. me da gusto que hayas encontrado cierto sentido positivo al exilio Aaron quiero actualizarte sobre lo que pasó en las últimas horas en los últimos días tu tribu perdió tu tribu no pudo ganar el tótem de inmunidad grupal tu tribu perdió de manera aplastante cinco calaveras a cero en la prueba en donde estaba de por medio el tótem justamente perdió una prueba anterior también eso sí muy apretada en donde había una muy buena recompensa había comida pero perdieron tendría que preguntarles a ellos si consideran que hiciste falta o no quiero decirte también Aaron porque tú no te enteraste de esta situación que hubo una consecuencia para Gary después de lo que sucedió en aquella prueba el altercado al final de la misma en donde de pronto los ánimos se calentaron Gary no pudo ser parte de una recompensa en caso de que su tribu la ganaron no pudo aprovecharla se quedó sin comer una muy buena recompensa consecuencia por lo que sucedió antes de pasar al tema de las votaciones Aaron tienes algo que decir respecto a aquel momento que se vivió con Gary realmente no yo creo que lo he dicho una y otra vez lo que se ve no se juzga lo único que me causó gracias la reacción de Gary de decir bueno si ya se hundió mi barco te hundes conmigo tengo que decir cosas demás para que la gente allá afuera crea cosas y que te vayas conmigo a la pero warrior yo sé quién soy yo sé lo que cargo en mi maleta no entiendo a qué te refieres con eso no voy a decir nada no por eso pero a qué te refieres nunca me han dejado hablar somos adultos ahorita estamos tranquilos no hay nada a qué te refieres es el lugar aquí para hablar por eso pueden decirlo y no la verdad no hay veces que es mejor quedarse callado te quiso arrastrar ese mal momento exactamente quiso llevarme ahí y mira no pudo o sea sinceramente no pudo entonces no puedo hay veces que el silencio el silencio warrior es la mejor respuesta el que calla otorga ¿no? no quieres responder a Ron tu pregunta Gary no el que calla otorga así de simple bien antes de pasar a las votaciones Gary algo más que quieras hablar al respecto yo sé que fue un momento complicado para ti mencionaste que se te hizo injusto también es importante escuchar todas las versiones las mis lesiones que sabe muy bien que son muy lo había dicho y lo que también dije en algún momento tú dijiste que tal vez la tribu de los toros le faltó energía yo vi bueno muchos vimos todo lo contrario creo que se vio una tribu muy tranquila tanto que casi nos ganan esa recompensa que yo no tuve todos nos respetamos en la última viste la última la última prueba que creo que si él hubiese estado ahí hubiese estado pues diciendo niñita no le va o sea todos estuvimos callados concentrados en nuestro en nuestro juego como tiene que ser como es el deporte como lo que hay que demostrar también afuera en los televidentes no esa falta de empatía y eso es todo como Sergio diciendo que mamamá le tiene cuerpo de modelo fitness bueno a mí a mí eso ya no me compete yo lo estoy diciendo personalmente yo jamás haría esas cosas es que cuando es uno se molestan y todos atacan pero cuando es alguien de allá ah no pasa nada ¿eso cuándo fue Aaron? el día de la última prueba que estuve o sea ese mismo día sí exactamente ese mismo día para mí yo tengo yo sé la relación que tengo con con Malena y a mi forma de verlo te lo dije en buen plan hasta me sonreíste hiciste un 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 gesto de broma si te si te cayó mal no me lo expresaste no sabía pero no fue en ese sentido ok en ningún momento fue en ese sentido ¿por qué? porque creo que tú y yo cuando yo era toro nos llevamos bien siempre eras tiempo pasado está bien disculpa entonces Magdalena realmente Warrior este no yo no me fijo en los comentarios que digan me entra por un oído y me sale por otro me vale yo sé lo que soy y lo que tengo no me interesa realmente yo me amo tal como soy y Sergio sí en algún momento de hecho cuando todavía era toro yo le llegué a decir en la tribu que no me volviera a gritar porque la próxima vez que me gritara porque ya había agarrado maña de gritarme eso sí sí o no te pedí disculpas y todo chido sí disculpas pero sí me gritaba le dije la próxima vez que me grites no respondo me puede ver así pero pero eso ¿qué tiene que ver con el comentario de broma que te dice? tiene que ver mucho entonces yo nada más lo que digo Warrior es que esos comentarios a mí ni me van ni me vienen yo sé lo que soy yo sé lo que tengo yo sé lo que valgo me amo tal como soy entonces se me resbala todo lo que digo y menos de Sergio me da flojera realmente bien toros vamos con ustedes una vez más por tercera semana en esta aventura no obtuvieron el tótem de inmunidad grupal así que tendrán que sentenciar integrantes de su tribu que estarán directamente en el juego de extinción ahí en donde ya están Bárbara y Aarón uno de estos sobrevivientes saldrá a través de una sentencia directa de Sadi quien porta collar de inmunidad individual ella está salvo no tiene nada de qué preocuparse pero tiene esa responsabilidad el otro sobreviviente saldrá a través de los mortos comenzaré contigo Sadi pero mucha atención toros antes de que Sadi me dé el nombre del sobreviviente al cual sentencia y al cual manda directamente al juego de extinción debo preguntar lo siguiente si alguien se siente en riesgo de que su nombre aparezca en esa sentencia directa de Sadi si ese sobreviviente se siente en riesgo y tiene un tótem de inmunidad me lo tiene que decir ahora antes de que Sadi sentencie nadie bien Sadi te escucho fuerte y claro aquí en sentencias aquí en mandas al juego de extinción ahí donde ya está Aaron y Bárbara de verdad que esto es muy difícil es muy padre ganarse el collar como mérito propio pero es muy feo sentenciar realmente me han sorprendido cada persona de esta tribu me he llevado muy bien con todos me he divertido mucho con todos no es nada personal me cae muy bien pero es a Oscar 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 entonces estás en el juego de extinción junto a Aaron y junto a Bárbara te ha sentenciado directamente Sadi ¿qué pasa por tu mente Oscar? Entiendo a Sadi porque o sea si yo creo que con este tirón no voy a poder dar el 100% de mí en dos tres días ¿sabes? porque si si me duele mucho pero si respetamos la decisión claro lo tomo muy bien no lo tomo personal ya sabes pero pues vamos a darle con todo Warriors veremos qué dice el destino gracias Oscar bien toros llegó el momento de que vayan a votar ¿por qué? ¿y por quién? Aaron comenzamos contigo veremos qué decide la tribu de los toros a votar Kevin con seis votos Kevin tú estás en el juego de extinción una vez más ya pasaste por ahí estarás junto a Aaron junto a Oscar y junto a Bárbara seis votos Kevin ¿qué pasó? es una decisión de la tribu Warriors ellos cada quien decide de manera personal por quién votar y si eso eligieron está bien vamos al juego y ya veremos qué tal nos va bien Oscar Kevin Aaron y Bárbara ustedes estarán entonces en instantes en el juego de extinción alguno de ustedes esta misma noche pondrá punto final a su aventura en Survivor México toros y leones vamos directamente al juego de extinción y leones a su el a Gracias por ver el video.